Si la vida es un sueño, dime lo que me impide hacerlo. Si la vida es un juego, a mí no me importa perderme. Si me muero, mañana mi vida, mañana me muero. De vergüenza morirme, prefiero al decirte te quiero. El amor, el deseo, no se compran con ningún dinero. Y delante del espejo me digo, ¿cómo es que estoy triste? Si todo lo tengo, todo. Todo lo tengo, lo tengo, todo. Todo lo tengo. Yo no soy nada sin ti, deseo. Yo no soy nada sin ti, amor. Yo no soy nada sin ti, deseo. Yo no soy nada sin ti, amor. Deseo saber, preciosa, el sabor de tus labios. Quisiera saber si acaso tienes un querer. Deseo saber si al ser viejo no seas sabio. Quisiera saber si contigo es eterno el placer. Deseo saber si el mundo realmente es redondo. Quisiera saber si los chinos andan al revés. Quisiera saber si lejos de ti aún te añoró. Quisiera saber si ya solo me bastarías tú. Si agonía me quita. Quisiera saber si al ser viejo no seas sabio. Yo no soy nada sin ti Yo no soy nada sin ti Yo no soy nada sin ti Amor, yo no soy nada sin ti Deseo, yo no soy nada sin ti Amor, yo no soy nada sin ti Deseo, yo no soy nada sin ti Amor, yo no soy nada sin ti Deseo, yo no soy nada sin ti Si la vida es un juego a mí no me importa perder Si me muero mañana mi vida mañana me muero De vergüenza morir me prefiero al desierto